... Seguimos con más novedades y vamos al departamento de San Martín donde se presentó el equipo de trabajo de cara a esta próxima elección. Estuvo Cristian Andino con todo su referente allí departamental y lo compartimos. Seguimos recorriendo el departamento de San Martín, visitando a cada sanjuanino y cada sanjuanina con la propuesta del gobernador Sergio Uñac. Esta tarde, una tarde hermosa, aquí en mi querido departamento, acompañando a esta gran candidata, una de nuestras candidatas, que es Analia Becerra, trayendo el saludo de Sergio Uñac en un barrio construido 100% por cooperativas integradas por los vecinos y vecinas de San Martín. Esta es la propuesta. Tenemos un gobernador que ha construido muchas viviendas en toda la provincia de San Juan. Van a tener un vicegobernador que como intendente también ha construido viviendas. Vamos San Juan, vamos San Martín. Gracias. 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 Gracias.